Ante la duda, consulte a los únicos que saben de derecho. Consulte a un abogado. Mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Nuestros valores, nuestros colores. Ayer, hoy y siempre. Banco Crédit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Banco Crédit Coop Cooperativo. ¡Gracias por ver el video! Esta cortina, salvo cuando hacemos programas un poco menos serios, desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde la gira del 2001 de Giovanotti por toda Italia, viene a la Argentina en el mes de septiembre. No voy a ir porque no hay platea sentada y parado, ya estoy geronte para ir a pararme toda la noche ahí mirándolo a Giovanotti, prefiero verlo algún día en Roma. Pero vaya, vaya, no se lo pierda, es realmente un exponente del rock italiano excelente. Y esto va a ser dos cosas serias que quiero decir y después me voy a dedicar a verduguiarlo a Bruni durante lo que resta del programa. Va a verduguiarlo, no, a hacerle contrapunto en las noticias que va a leer. Una tragedia en la ciudad de Rosario, ocho muertos, sesenta y pico heridos. Pobres rosarinos, tienen que aguantarse el narcotráfico y que Wiener diga que no conoce al comisario que fue preso, que lo puso él. Y encima esta desgracia. Realmente para todos los hermanos rosarinos un abrazo muy grande porque yo sé que el programa se ve mucho en Rosario, en Santa Fe. Y esta no era una empresa estatal. Eso por un lado. Por otro lado una consultora muy importante, me dijeron que no lo diga pero lo voy a decir. Ya tiene cabeza a cabeza al candidato de la presidenta con más cita. Era casi previsible y con la payasada esta de esta semana realmente de terror. Que no sabía, que sabía, el prefecto, el perfecto, el gendarme, la mujer que era empleada. Masita, querido. Querido. Eso fue lo único serio que voy a decir. ¿Cómo le va, Ariel? ¿Cómo le va? Qué raro sentarse en este lado, eh. Es raro, ¿no? Es raro. Es raro porque de allá y de acá después viene, ¿no? Mire si usted me contesta lo que me contestó mi amigo Roberto Cirilo Perdía. No me haga preguntas sin conducir. ¿Cómo fue? ¿Te dijo? Peligrosa. Peligrosa. No sé qué dijo. Pero por lo menos fue el único que reconoció que el asesinato de Rucci fue un error político. Fue el único. Sí, sí. Una autocrítica. Vamos a empezar, por favor, señor. Espere, espere, antes que pongan algo. Sí. La semana que viene, espero que no me mientan porque me viven mintiendo, parezco, no, no se puede decir, me engañaste como no, paraguaya, porque te mandan a Alinadi. Como Gravia, que todos los martes va a venir y todos los martes pasa algo, entonces, bueno, está bien, Gravia, vaya a estudiar fútbol, diviértase, fue un placer. A ver, o Atilio Borón. Un personaje, o Atilio Borón ya estuvo, o alguien que fue columnista económico del programa, Jorge Beinstein. Y Jorge Beinstein tiene un panorama de la economía de acá para adelante, yo lo conocí en París a Beinstein, dando clases en la Sorbonne. Realmente un tipo, realmente un tipo que no se puede decir que sea de la UCD como masa, ¿no? No. Un hombre que viene de la izquierda, que viene del Partido Comunista, primer economista del PC argentino, tipo con un bagaje intelectual que acá tienen mucho, que no es redrado. No, está en la lista masita también. Yo tengo un libro de Jorge Beinstein de hace cuatro años, que él ya hablaba en ese libro de la crisis que se avecinaba en Estados Unidos, Norte de África y Europa. Y ahora ponele China. Y ahora pone China. Acá tenemos al doctor Rodolfo Pelizona, ya exitoso conductor de radio ahí en la zona oeste. Podríamos haber sentado para que hablara un poco de economía, ya que no vino Toscano, no, no. Pero bueno, China, agregale. Agregale. Antes de pasar lo que le iba a pedir al señor director, quiero saludar a mis colegas veterinarios y agrónomos, porque hoy es el día del veterinario y del agrónomo. ¿Qué tal? Y saludar a todas las amigas y amigos que están viendo, a Mónica, a su mamá, a Claudia, a Paola, a Esther. Pero fundamentalmente, y mucha gente no ve. Muchas mujeres. Como siempre. Y la última, la mujer, la más importante de todas. A Lucía Vizcayar, que es nuestra nueva asistente de producción, que es quien está subiendo los programas de YouTube para que ustedes los puedan ver. Desde la semana pasada venimos subiendo, usted entra en YouTube, busca los secretos del poder y va a encontrar todos los programas. No se la presente a Paz. No. Ni a Pelizón. Además, de ninguna manera, porque es mi hija del corazón. Ni a Pelizón. Por favor, señor director, ¿podemos pasar la solicitada de la sociedad rural? Ahí está. Esto se lo dedico al señor presidente de la sociedad rural, a Echeverri, y su hermoso discurso autoritario, fascista, destituyente del domingo pasado, donde fue ovacionado o por el salón comedor de la sociedad rural. Y yo digo yo, ¿cuántos serían? ¿200? Echeverri, ¿por qué no vas a la Villa, a la Cárcoba, a la 1114, a la 31, a ver si te aplauden? Pero en esa solicitada, esa solicitada es el 24 de marzo de 1977, o sea, son de los, Echeverri sería el nieto de los que derrocaron a Perón, hijos de los que escribieron esta solicitada que comenzaban diciendo hace un año que el país se debatía la más profunda de las crisis por las que atravesó su historia. Como el otro día dijo que la crisis había sido la anterior, la corrupción, la falta de autoridad, el desgobierno, el crimen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero termina diciendo, la sociedad rural reitera frente a los productores y a la ciudadanía, en general su apoyo a toda acción que signifique completar el proceso iniciado el 24 de marzo de 1976. Echeverri, fuiste nieto de, hijo de, y ahora sos hermano. Esto me hace acordar de algo. ¿Punto suspensivo? Los que ovacionaban a Honganía, los que ovacionaban a Menem y a nuestro querido amigo que iba, se peleaba, le pidía por favor a Menem que lo suba en su mismo carro. Nuestro querido expresidente, porque ahí tenemos un nuevo presidente del Club de Transfugas. Nuestro querido Felipito, el chiquito, Transfuguita, Solá. ¿Otra vez? No, era presidente, que era ovacionado por estos. ¿Presidente de dónde? Del Club de Transfugas que tenemos en este programa, pero ha dejado de ser presidente. Ah, sí. A mí me mintió. ¿Perdió las elecciones? Perdió, pero en esta última semana, porque ha aparecido en el universo un nuevo, el topo. Lamentablemente, diría alguno, porque es una buena persona, pero lo que ha hecho en los últimos 15 días, merecedor. ¿Peor que el Adolfo? Peor. Que pone a Cavallo. Peor. Dios, Cavallo, 1.5 intención de voto. Y había dicho que lo había pedido el pueblo. A él y a Bloomberg. ¿Dónde está Bloomberg? Tanto hijo de puta ahí en la Argentina. Lleno. Tanto perverso. Bueno, después voy a decir... Tanto psicópata. Voy a poner el título de quién es el nuevo presidente de nuestro club. Dele, 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 dele. Dele, dele. El señor exministro Lavagna. ¿Sí? Sí, sí. Lavagna ha hecho todos los merecimientos. Estuvo con Perón, estuvo con Isabelita, estuvo con Alfonsín, estuvo con De La Rúa, estuvo con Dualde, estuvo con Kirchner, se fue. Iba a volver de vicepresidente al PJ, a último momento en el año 2008 no terminó de negociar bien, se fue. Y en el último mes hizo lo siguiente el amigo Lavagna. Empezó negociando con Macri, se bajó, no le gustó, siguió negociando con Scioli, terminó negociando y cerrando con Moyano y de la Sota. Y de golpe se bajó de todos lados y aparece al lado de Masita. Yo conozco varios. Por lo tanto merece ser presidente del club de tránsfuga. Que vuelvo a repetir, tránsfuga significa aquel que cambia de ideología rápidamente. Eh, pero tenemos varios. Llenos. Conocido suyo. Patricia, Capital Federal, felicita a Bruni en el Día del Veterinario. Mirá que bien. José de Luján, ¿qué opinan del supuesto robo a la casa de Masa? ¡Ja, ja, ja! Muy bueno, eh. Hernán de Olivos. ¿Qué suerte tiene Crespo en tener de amigo a perdida, un asesino, mientras muchos militares continúan procesados y o presos? Hernán. Voy a sacar los anteojos para dejar de ser psicoanalista por un rato. Hernán, ¿a este país le va como le va, o le fue como le fue, o le irá como le irá, en muchos aspectos de su historia? ¿Por qué gente como usted lee y escucha como lee y escucha? El acceso al orden simbólico es poder pensar que no siempre uno dice lo que dice y es lo que a usted lo hubiera constituido en sujeto, pero usted no accedió a eso. Pregúntele a algún amigo psicoanalista qué quiere decir. Hernán de Olivos, Claudia María Eva, le pide a Bruni que no se haga el pillo. Que no la nombró a ella. Perdón, Claudia María Eva. Y a Crespo que mejore la vestimenta, ¿cómo? Que mejoré. Ah, que mejoré la vestimenta. Perdón, Claudia María Eva, perdón. Quería referirme que Claudia María Eva, todos los programas, no la conozco personalmente. ¿Por qué no le arrima la boya? No la conozco personalmente, pero siempre manda palabras de afecto hacia un servidor, no hacia usted. ¿Y por qué no le...? No, no, es una amiga, una amiga televidente. Una amiga virtual. 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 Bien. Hoy venía en un taxi. Me dio permiso como mi amigo Frega, Horacio Frega, que tiene un programa a las 0 horas, 0.30 en esta señal, que me dijo, no vayas a festejar el segundo descenso. No sé por qué me lo dijo, porque yo con la gente platense me llevo muy bien. Platense bajó de una categoría y se fue a la otra. Es Horacio Frega Dixit. No, ahí está. Tengo testigos. Venía un taxi, señor de apellido Salvador. Yo venía realmente con un grado de excitación negativa, no por el metrobús, sino porque por salta van líneas de colectivo, que yo supuse que iban a ir por el metrobús. Entonces, el mismo trayecto que hacía en 30 minutos lo hice en 28, con lo cual no me sirvió de un soto. Y se me escapó un improperio hacia el jefe de gobierno. Entonces me miró el señor y dijo, yo los veo a ustedes por televisión. De apellido Salvador el señor. Señor con viejas conexiones con una parte del sindicalismo justicialista. O mi amigo Jorge Walsuk, que está allá, que hoy no quiso hablar porque dice que usted es un alcahuete, que todo lo que él dice, usted va y lo dice. Va a traer al rector de la Universidad de San Martín. Bueno, el señor Salvador me dijo, yo con ese señor Macri no tengo nada. El problema lo tengo con los que lo votan. Mire qué inteligente. Es un taxista serio, un hombre grande. Ahora, todo esto que está pasando a mí me lleva a una reflexión. A ver. La reflexión que me lleva es que esta es una elección sin partidos políticos. Creo que lo único que está claro es Altamira, que es la izquierda. Es una izquierda. Una izquierda, pero es la más coherente. Para usted. Bill Maripol no se puede hablar. Bueno, Altamira también apoyó la 125. ¿Qué me estás hablando? Pero digamos, es la izquierda. A ver. Macri es la derecha. Pero después hay una licuadora en el medio, donde, por ejemplo, Alsogaray, perdón por la palabrota que voy a utilizar, Alsogaray se debe estar cagando de risa en su tumba. ¿Me parece? Me parece, porque, a ver, hay liberales de la UCD por todo lado. Macita, viene de San Martín, Macita de la UCD. Hinchas de San Lorenzo. Hinchas de San Lorenzo y se dice hincha de Tegre. Viene de la UCD de San Martín, ¿verdad? Entonces me da la sensación, siempre le digo a mis amigos radicales, que la revolución del parque, la revolución de Alem, fue hecha contra el sistema. El sistema, muchachos, Prat-Gay, Lustó, todos esos muchachos, son el sistema. Entonces, ¿qué hacen los radicales junto con esta gente? Entonces, me da la sensación de que en todos lados hay una gran licuadora. Y que después de esto, de acá cinco años, diez años, acá va a haber una cosa emergente. Va a aparecer algo nuevo. Carrió. No, 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 algo nuevo, dije. Algo nuevo. La doctora Carrió ya el otro día tuvo hasta el mal gusto de ningunear al hijo de Arturo Ilia. O sea, ya no tiene límites. Lo ninguneó en el programa de televisión. No tiene límites, la señora no tiene límites. Allá es lo que lo votan. ¿Ibas a hablar de fútbol? No, yo lo que le iba a preguntar a Gravia, por ejemplo, me hubiese gustado que tuviese Gravia acá, en comentarios que me llegan de gente que está en el fútbol, me hubiese preguntado qué pasó en el año 2009 con el campeonato que le afanaron a Huracán en ese partido probioso con Bracenas, de referí que nunca más dirigió. Pero, por ejemplo, ¿por qué no se hace en las reservas, en las terceras, los juveniles de 16 a 18 años, como se hace en Europa, caer de golpe y hacer un análisis de sangre y orina a los jugadores jóvenes? Porque, por ejemplo, yo tengo datos de un equipo de la primera vez metropolitana, de la zona oeste, en donde hay varios jugadores que son cocainómanos. Entonces, gente del mismo club me lo dice. Entonces, yo lo que digo es que eso también es violencia. Y hablando de violencia, señor director, ¿podría poner la tapa de olé? Ahí está. Este señor uruguayo, este señor Silva, con esa tapa bombita de olor, es porque dijo que dentro del vestuario de Boca había un sorete que arruina todo. Entonces, yo digo, esto también es violencia. Se dice de tritus. De tritus. El señor dijo sorete, con todo respeto lo dijo el señor. Está comiendo la gente. El señor Silva lo dijo. Entonces, comentario de estos jugadores de fútbol, esto que estoy narrando contado por directivos de un club del oeste, en donde hay jugadores que consumen cocaína, en las divisiones inferiores, referí, y hablando de referí, Beligoy vi sus declaraciones en el programa argentino hace nueve días. ¿Usted es o se hace? De que no hay corrupción en el referato argentino. Bueno, Ruggeri también dijo que no. No, no. Ruggeri tapia la cara. Ruggeri tapia era... Y los periodistas, salgo un par, tablón era. No se le movió la cara. Lo único que hablaba era Fantino. Pero Beligoy, que está mirando, y es un referí de primera. Entonces, entre los referí, lo que estoy narrando de las divisiones inferiores, los jugadores de fútbol, todo esto es violencia. Yo hay dos cosas que no podría hacer en la vida. ¿Nada más que dos? Dos. Dos. Las otras por ahí, este... Cura. No podría. E hincha de estudiante de La Plata. Tres. Y periodista independiente. Yo no quiero hacer periodismo de periodistas. Pero aprovechar esa berretada de ayer a la noche para desgarrarse las vestiduras haciéndose pasar por puros y puras. Cuando adentro del placar tienen varias docenas de muertos ideológicos, ¿no les parece que ya la gente les está empezando a creer menos que a los políticos? y esto es sin distinción de género ni de personajes. Terminémosla con disfrazarse de independientes, con perdón de la palabra. Me parece que ya superan la capacidad de aguante de la gente y generan el mismo odio que dicen que generan del otro lado. Exactamente. Si la gente no entendió de qué estamos hablando, estamos hablando de la entrega de los Martín Fierro. La grieta, ¿vio? Sí. Guarda con la grieta, ¿eh? Porque ahí ahí nos caemos todos. Son una manga de iletrados e ignorantes. Los que no se dan cuenta que vamos todos atrás de eso. Es como cuando uno hace rafting. Cuando el río te lleva no tenés posibilidad de zafar. Porque después es muy difícil saltar del otro lado. Dije antes que Jorge Gualzuc iba a traer al rector de la Universidad de San Martín una universidad seria, una universidad que tuve oportunidad de conocer y en la que tuve oportunidad junto al doctor de la Cárcoba de ser expositor en esto de la mentira del periodismo independiente. Faltan tres. Bueno, yo, ¿se acuerdan lo que decía Groucho Marx? Sí. Estos son mis principios. Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otro. Amadeo. Amadeo. ¿Cuánto voto iba a sacar? Catorce. No, un exceso. Un exceso. ¿Dos? Dos. Si preguntamos acá, yo creo que ninguno. Ninguno. Se fue con Massa y Massa lo presentó como si fuera Juan Domingo Perón o Raúl Alfonsín o Alfredo Palacio. Que en paz descansen y no se levanten nunca porque se morirían los tres de vuelta. Y siguen pasando los spots televisivos donde él le pegaba a Massa. Exacto. Estos son los que bastardean la dignidad y la política. Mientras usted lee las preguntas que nos llegan voy a decir que no me gustó realmente por una cuestión personal que se haya usado la figura del Papa por el lado del gobierno pero, digo, los que criticaron el uso de la figura del Papa por otro lado anoche armaron en la entrega de los Martín Fierros un programa político y oh casualidad ya hay muchos medios hablando de la movida del 8 de agosto tres días antes de las elecciones digo ¿eso no es hacer política? Llamó el doctor Marcelo Toscano pero no pudimos restablecer la comunicación le mandamos un saludo bueno, desde la semana que viene estará Pablo de Lugano socio de Racing ve, esta gente tiene huevo genitales perdón qué fino 22.208 le pide a Crespo ¿quiénes aprobaron con el PRO y la Cámpora para colocar en Capital Federal 150.000 parquímetros? En la ley del 2011 número 4003 y en 2012 expediente 248 2517 barra 12 por 20 años inundando haciendo imposible estacionar negocio tremendo grúas etcétera obra de Dietrich ¿le gusta? me gusta yo me acuerdo cuando vino a Bodar me gusta cuando vino a Bodar yo pregunté que me parecía raro de que en la Capital Federal los del PRO votaban junto con el Frente para la Victoria ¿cuánto salió al Metrobús? no tengo la menor idea 250 palitos ¿a 200? ¿cuánto salió? y por ahí está ¿y la mía? a ustedes no les toca a mí no me toca yo soy peronista como Macri hablando de tocar o no tocar quiero decirle al amigo Macri y a sus amigos ¿vio a quien nombró Delfín? no ¿quién va a ser el futuro jefe de gobierno de la ciudad? no ¿quién va a ser? ¿quién va a ser? ¿quién va a ser? ¿quién va a ser? multimillonarias o limpiadas juveniles dentro de cuatro años ¿a qué nos vamos a chorear? pásela muy bien hoy fue a dúo fue un contrapunto de mi parte a veces sonriente el doctor como siempre es serio que no le va a tardar en la dignidad vaya bote yo que se haga lo que quiera trate de rescatar los que rescatan la política creo que en esta le va a costar mucho un contrapunto grande pero que grande figlio di putana